Música Dis Telefónico Diogo Mandan rando el cuerpo V Für O 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 Or O O O O O O O O O El cambio es una realidad Tengo todos los muertos míos y no lo demás Tengo que comprenderla en cada risón Por eso acabo yo lo dejo de cansar Chico, no te acerco, mi Dios, soy el Señor Haciendo su puta, si nunca más no saldrá Chico de tu pecho, mi Dios, soy el Señor Haciendo su vida, si no te abandó Chantón, Chantón, Chantón Chantón, Chantón, Chantón Chantón, Chantón, Chantón Chantón, Chantón, Chantón Chantón, 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 Chantón, Chantón Chantón, 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 Chantón Chantón, Chantón, Chantón Chantón, Chantón, Chantón Chantón, Chantón, Chantón Chantón, 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 Chantón Chantón, 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 Chantón Chantón, 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 Chantón Chantón, 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 Chantón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien de aquí, compadre!